¿Cómo le están pasando acá de noche? ¿Cómo se divierten, Toro? ¿Qué hacen? Lo que quieran contar, ¿eh? No, bien, como todo, como lo que se sabe. Truco, nos juntamos a ver los partidos, hay sala de juego, hay pool, hay ping-pong, cartas. Con la UTI perdimos el primer partido de truco. Viste, había un torneo, de eso sabía. ¿Pero no es de tres? Sí, sí. Sí, estábamos nosotros dos y Juancito fue. Bien. La primera se fue, ¿no? ¿En la primera se fueron? Sí. Jugamos contra otros tres y Juancito fue, porque no nos decían las cartas que tenían. ¿Es tu jugador discreto? El mudo. El que no habla. Estaba jugando al solitario. Y no miente, no miente. Terrible. ¿Quién fue? Paulo Ota y Fideo. Pero esperá, llegaron a la semifinal ellos, ¿no? Sí, ganamos el primero. Muy bien. Y yo me levanté rápido. Dije, gané. Y ya me iba para la pieza, ¿viste? Mejor de tres. Ya está. ¿A dónde va, pibes? Me dice Otamendi. Te golpeó un poquito el pecho. Claro, de ahí. Los otros dos lo perdimos. ¿Se definió ese torneo? Sí, sí. Yo hubo campeón, ¿no, Nico? Se definió. Fue raro. Siempre hay algo raro. A ver, ¿viste? Cuando cae el que tiene la expectativa. No, el que organiza no. El que decís, estos son los ganadores. ¿Y el que no? No, no, pero sabíamos que había uno que tenían que llegar a la final y como que no llegó a la final y como que ya el torneo perdió fuerza. Perdió fuerza. Yo voy a decir lo que yo me enteré. La información que yo tengo. Que había una pareja muy pesada que cayó antes, que es la última campeona. Bueno, no lo digamos tanto. Y que había una pareja, un equipo con mucho peso en los escritorios, que avanzó. Avanzó, avanzó. No sé cómo, pero en el pizarrón iba avanzando, avanzando. Nadie nunca la vio jugar, pero avanzaba. No, no. Se le caían los rivales, hubo cover, todo. Hace cuatro años que no lo veo jugar y ganan todas las partidas, no sé. No sé cómo hacer. Mirá que esto va recorte después. Esto va recorte, esto va recorte. Están ganando de risa atrás, che.